Algo también para seguir disfrutando del ambiente musical Quiero pedir por ahí un aplauso muy grande para mi guitarrista Y que se vea el aplauso Y que se vea Y que se vea Y para mí no Y para mí no Y esa canción dice, a ver si quiero cantar conmigo Quiero que muchos de los que no saben Se vale cantar niños, gracias señores Y eso dice, a ver, a ver, va Me quiero quitar, me incitar a gritar Soy como una roca moral Aquí no hay roca y adentro hay un puertal Me propongo estar ahí Yo quiero estar tranquilo ¡Várense! Me quiero quitar, me incitar a gritar Soy como una roca palando Me quiero quitar, adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Y en mi situación, a la solación Soy como un lamento, lamento Boliviano, que un día empezó Y pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Yo quiero estar tranquilo El corazón idiota siempre brillará Nena no te quedes en la cama Que los viajantes te van a atrasar Quiero ver cómo cantan todos ustedes Quiero que canten conmigo, ¿vale? Como decimos todos, ¿no? Quiero que esta noche la pasemos de emoción y de locura Y quiero que canten conmigo esa que dice Y yo soy mi corazón y mi corazón y mi corazón y mi lugar siempre brillará Niña, no te quedes en la cama, que los viajantes se van a casar. Y yo estoy aquí, como dice, Niña, no te quedes en la cama, que los viajantes se van a casar. Niña, no te quedes en la cama, que los viajantes se van a casar. Niña, no te quedes en la cama, que los viajantes se van a casar. Niña, no te quedes en la cama, que los viajantes se van a casar. Niña, no te quedes en la cama.